Quería invitar a toda la comunidad educativa a la semana cultural que empieza la semana que viene, concretamente el lunes, va a ser de lunes a jueves porque el viernes es festivo. Y nada, tenemos en la programación de 9 a 2, tenemos varias actividades para los alumnos. La semana la dedicamos a la luz y a la energía y dentro de las actividades hay teatro, tenemos un taller fotográfico, hicimos el laboratorio con una cámara oscura para ver los efectos de la luz sobre el papel fotográfico. Tenemos también excursiones para ver los eólicos y cosas de energías alternativas. Tenemos también a través de la empresa Enervesta, nos viene a hablar de energías renovables. Y todo esto es para los alumnos. Además de esto vamos a inaugurar, inauguramos el otro día, pero vamos a tener una charla con la policía local para el tema de seguridad vial y luego nos va a venir también la pediatra de Jarrio a dar una charla de alimentación saludable. Concretamente luego para abrirlo a las familias tenemos tres charlas por las tardes, los lunes, martes y miércoles de 4 a 6. La primera charla es de pediatría sobre alimentación saludable y obesidad infantil. La segunda charla es de cogersa para el tema de reciclaje porque vamos a inaugurar una compostadora comunitaria de manera que las familias y el AMPA puedan llevarla por las tardes, echar todos los residuos orgánicos a través del colegio. Y el miércoles viene un instructor de la Guardia Civil, concretamente de los delitos informáticos, para hablar de seguridad en internet, redes sociales y bueno, sabemos que es un tema en boga, ha salido mucho en la prensa y creemos que es necesario. También se impartirá a los padres toda la normativa sobre señalítica y aparcamiento de seguridad vial. Así que os animamos a todos a venir y esperamos que tengamos buen tiempo y que se desarrollen con normalidad. Gracias.